Hola amigos de Twitter y las benditas redes, me da mucho gusto saludarlos, después de batallar con la tecnología la tecnología no tiene palabra de honor, como ustedes ya saben, YouTube estuvo tirado casi una hora y nos generó también a nosotros problemas para transmitir, porque habíamos dicho que transmitiríamos por YouTube y al final casi terminamos yéndonos a Facebook, pero no, aquí estamos en YouTube y con una alegría muy importante tenemos con nosotros a la periodista y directora de Los Ángeles Press Guadalupe Lizárraga, que va a compartir con nosotros un montón de cosas muy importantes es una entrevista que buscamos, nos permita conocer la historia de ella y después ir avanzando sobre los temas importantes de su agenda periodística que la han hecho muy conocida en México Guadalupe, me da mucho gusto recibirte en Twitter y las benditas redes Gracias, gracias Martín por el espacio y por el tiempo que te tomas en esta aventura Bueno, para los que no saben, esta aventura comienza, pues gracias a Guadalupe Lizárraga Este, para los que no sepan, bueno, casi nadie lo conoce, esta historia nació hace casi un año en noviembre cuando nos hiciste el favor de invitarnos a participar en un noticiero que sería en unos estudios en la Ciudad de México y ahí empezó toda esta historia, finalmente aquel proyecto no se concretó y estamos acá con la vuelta y tú estás acá con nosotros dándonos una entrevista cuando tú eras directora del proyecto en aquel entonces y ahora estamos aquí en Twitter y las benditas redes platicando contigo, pero fíjate lo interesante de todo esto, este, Guadalupe es que la gente en esta serie de programas, que la gente te conozca porque yo me he dado cuenta que mucha gente joven no sabe quién es Guadalupe Lizárraga ni toda la historia de Guadalupe Lizárraga toda una trayectoria, un montón de cosas que hay por ahí que son muy interesantes que la gente pudiera llegar a comprender y conocer Guadalupe, ¿cuándo empieza la periodista? porque tú no estudiaste originalmente periodismo, el periodismo vino después ¿cuándo empieza el periodismo en tu vida? Bueno, fue en la Ciudad de Mexicali y en un semanario que se llamaba La Línea con Manuel Rojas, un dramaturgo, escritor y con él empecé a finales de los 80 pero mi primer carrera fue maestra normalista después seguí estudiando, estudié ciencias políticas y después hice la maestría en periodismo además de varios diplomados en el área pero hice la maestría en periodismo en el país, en Madrid Esto te lo pregunto porque en alguna ocasión Ricardo Rafael comentaba que tú no eras periodista y la verdad es que él, él es abogado Así es, precisamente para ir aclarando temas de esta charla que pudiera llegar a ser un poquito picosa precisamente por lo interesante de estos temas ¿dónde te vas a España, regresas a México y dónde empiezas a trabajar? Pues desde España yo trabajaba allá hice lo que le llamaban el servicio social yo lo hice en Andalucía, en la ciudad de Málaga me tocaba darle cobertura durante tres meses estuve haciendo el servicio social pero yo ya había trabajado como periodista en 1995 había formado la revista Transición que la revista Transición fue un proyecto para nosotros para nosotros cuando digo es un equipo de intelectuales de doctores en ciencias políticas, sociología que nos acompañábamos trabajando temas analizando temas sobre la transición política si México estaba en transición o no o si solo era una simulación y lo que hice fue una revista mensual la revista mensual de política y cultura Transición y lo que hacíamos es analizar y lanzar el debate político sobre estos hechos, sobre estas situaciones porque claro, la revista, la postura ideológica era que no había transición política que estábamos, lo que se vivía que estábamos viviendo una simulación Y a tantos años de eso ¿existió la transición política, Guadalupe? No, 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 hoy el tiempo nos da la razón el tiempo es nuestro mejor testigo de que efectivamente no vivimos una transición política como en aquel tiempo primero con Carlos Salinas de Gortari y después con Cedillo lanzaban en los medios de manera insistente de que estábamos viviendo una transición y además hacia la democracia que era el preámbulo para darle la bienvenida al PAN a Acción Nacional con la llegada de Vicente Fox en el 2000 Fue cuando llegamos al primer mundo nos podemos dar cuenta de que todo era parte del mismo pues de las mismas historias si me permites un segundo un segundo nada más Bueno, vamos a esperar Ya estoy aquí y es porque les quiero mostrar lo que les digo esta es una de las esta era la revista que hacíamos Transición como pueden ver ustedes aquí estábamos hablando de 1996 desde entonces yo ya era editora desde entonces yo ya tenía una pues un trabajo como periodista de investigación de editar de coordinar de juntar intelectuales para analizar la historia que estábamos viviendo también participé como editora en la crisis ¿no? si se fijan el narco en México tenemos muchos números pero en esta revista también esta revista la dirigía Carlos Ramírez y ahí también dirigía un segmento una sección de Transición en la Crisis para precisamente hablar todos estos temas de de narcotráfico de simulación de los políticos estábamos viviendo también el conflicto en Chiapas ¿no? y de cómo se le apostó a la guerra en ese tiempo incluso cómo la selva lacandona fue agredida por militares y por policías federales y nadie hablaba de eso o hablaban pero de una manera muy desinformada que es lo que vivimos todos estos 30 últimos 30 años de neoliberalismo de hecho me decía el lunes Adrián Ramírez en la entrevista que tuvo con nosotros que era una política que era una política de Estado ¿no? finalmente lo que estábamos diciendo él lo planteaba como una política de Estado y fue uniendo todas esas piezas de rompecabezas que ahora parece que ahora parece que que con lo que está pasando en los Estados Unidos que tú estás muy cerca porque estás en Los Ángeles parece que estuviéramos viviendo un golpe de Estado mediático pero déjame regresar al presente a la entrevista como iba entonces esas revistas ¿en dónde más estuviste antes de irte a España? pues estuve trabajando en el en el viejo Excelsior también me tocó donde más escribí fue en el Economista hasta que me corrieron porque por un artículo que no les gustó sobre Cedillo también estuve en MBS sobre Cedillo en el Economista esa es una parte muy importante cada semana perdón Lupita deja que te interrumpa un poco esa es una parte muy importante porque esto nos va a permitir entender la historia presente de Guadalupe Lizárraga ahí empieza una historia de moverse porque a alguien le incomodaba lo que decía tu periodismo y no sólo en mi poder sino entre tus propios compañeros empezó a haber incomodidad hasta donde yo recuerdo y eso determina mucho de lo que hoy es Guadalupe Lizárraga ¿qué nos puedes contar de aquel momento? Bueno por ejemplo la revista Transición cuando yo el nombre a la revista se la puse porque era la palabra que más se repetía por parte de los presidentes primero de Salinas de Gortar y después de Cedillo entonces cuando yo cuando yo hago la revista Transición al poco tiempo Emilio Cebadúa que es una de las personas que se me acercó que yo le pedí que era un pues lo veíamos como un intelectual le pedí que me presentara a la revista y después de de varias ahí situaciones que no que no no viene alcanza a compartir él trabaja con Aristegui un libro que le pone Transición o sea cosas desde allí pues ya había esta esta inquietud mía de desenmascarar a los colegas porque en ese tiempo si ustedes buscan en Google Carmen Alistegui saca publica un libro con el nombre de Transición tomado en mi revista por Emilio Cebadúa que después que era su pareja sentimental y Carmen pues nunca ha escrito nunca no ha sido politóloga después ya se supo que no había terminado la carrera y una serie de situaciones que se daban pero había este dicho de que decían en México perro no come perro muy vulgar y todo lo que tú quieras pero yo no estaba de acuerdo con esto yo decía para ser periodista tú tienes que formarte o sea tienes que formarte ser ser una inspiración y recibir la inspiración de otros periodistas con integridad moral y si tú estás mintiendo en lo que haces por ejemplo firmar un libro que tú no hiciste o decir que eres periodista cuando es otro tu carrera por ejemplo en el caso de este señor Ricardo Rafael venía del Cisen primero estaba o sea sobrino de un expresidente pues formado en Francia seguramente con el erario no creo que haya sido del bolsillo de él o de sus padres después viene al Cisen y del Cisen de andar en un partido de andar en otro de hacer varias cosas brinca los medios como periodista y hasta la fecha todavía se cuelga del trabajo de los colegas incluyéndome se cuelga de mi trabajo para presentarse como lo que no es entonces yo digo ¿por qué tenemos que quedarnos callados? si somos periodistas realmente ¿por qué? y desde entonces desde 1995 estoy demostrando que hacía eso yo y entonces pues soy la malquerida es porque por dos lados te encuentras por un lado el poder no te quiere por todo lo que has dicho por todo lo que has denunciado y por otro lado una parte del gremio finge no conocerte porque tienes una trayectoria en los medios más importantes de este país pero finge no conocerte y fíjate qué curioso han pasado 30 años desde aquellos hechos y hoy con este gobierno a causa de este gobierno la prensa se empieza a a fragmentar hay los que se dicen independientes los que parecen independientes los que simulan ser independientes y todos los corporativos ¿no? todos los que trabajan para consorcios que venden información que no necesariamente dan noticias reales y había una resistencia al inicio de este gobierno de este sexenio entre los mismos periodistas por hablar de los mismos periodistas pero si hoy entras a las redes sociales te encuentras a Luis Guillermo Hernández por ejemplo pegándole al periodismo tradicional te encuentras a Álvaro Delgado pegándole a López Dóriga te encuentras a Julio Estillero peleándose con los Álvaro el que dice que se dirige a mí como esa señora ¿no? Así es así es y sin embargo los ves como se están destrozando entre ellos mismos en un momento en que el mundo está hecho loco porque los medios en los Estados Unidos y en buena parte del mundo están queriendo imponer agendas agendas que evidentemente hay alguien detrás de ellos impulsando esas agendas y bueno no sé en qué vaya a parar lo que está sucediendo porque no solo sucedió en los Estados Unidos lo estamos viendo en México ¿no? cuando todos los periodistas de los medios normales de los medios tradicionales quieren imponer su agenda el presidente felicite a Biden y entonces te encuentras exactamente igual que en Estados Unidos actrices y cantantes que no entienden nada de política pero que ya mandaron su felicitación a Biden ¿no? la misma agenda las mismas cosas pero bueno es muy curioso la concatenación de los hechos de aquella época con lo que está sucediendo hoy y entonces volviéndonos a aquella época pues tú recorres una buena cantidad de medios antes de salir de España ¿no? lo tengo entendido antes de salir de México yo ya era periodista cuando me salí de México de hecho yo me fui de México la primera vez en 2003 a España para hacer mi maestría primero me fui a Francia estuve un año en Francia y después me fui a decidir por el país hacer la maestría en ese en este medio junto con la autónoma la Universidad Autónoma de Madrid y después me quedo a hacer el doctorado el doctorado en filosofía por eso estuve tantos años fuera de México ¿regresas cuándo Guadalupe? yo regreso en 2006 en 2006 en 2006 y ya para ya en la efervescencia política por López Obrador ¿no? así es eran militarios desde entonces de hecho para que la gente sepa yo conocí a Guadalupe Lizárraga en las elecciones del 2006 y tuvimos el disgusto de conocer a Gilberto Lozano líder del Frena pero aquel entonces Gilberto Lozano trabajaba para tirar a los regidores para cheranizar México y son de esos grupos que mucha gente cree que son actuales que se han dedicado durante años a chantajear al poder a través del dinero que viene de grandes consorcios privados y lo que hacen es estar golpeando van por el país simulando que hacen cosas meten demandas mal hechas pero las hacen mediáticas y Gilberto Lozano en aquel tiempo yo lo recuerdo muy bien que tenía muchas cuentas en Facebook y se dedicaba a acosar a las mujeres se dedicaba a agredir a las personas ese era el trabajo de Gilberto Lozano o sea a mí no me extraña lo que hace ahora porque finalmente todo el mundo sabe porque hay registro porque hay historia porque hay testimonios nosotros lo vivimos este de quien es en realidad Gilberto Lozano Gilberto Lozano no representa ningún movimiento democrático representa intereses creados que se han dedicado a chantajear el poder y yo ahí te ubico y te ubico porque por esa época nacía Los Ángeles Press tú hablas de la segunda elección ya con Calderón porque en 2006 yo recién llegaba pero en 2011 nos encontramos con lo de Gilberto Lozano y en 2012 yo empecé la revista en 2011 el 25 de noviembre de 2011 vamos a cumplir nueve años pero yo cuando yo regresé en 2006 a México estuve trabajando también en los medios estaba trabajando para MBS Canal 44 en Mexicali y en 2010 es cuando cancelan mi programa en vivo y yo me tengo que ir por las amenazas de Calderón ¿no? de la gente de Calderón ¿por qué te cancelaron el programa en MBS? eso es muy interesante que la gente lo conozca ¿qué estaba pasando en la primera parte de aquel programa en MBS en Mexicali? era el aniversario el primer aniversario de la tragedia de los 49 niños quemados en Hermosillo era lo del tema la tragedia guardería ABC entonces estaba yo pasando mi programa mi programa de política de análisis en televisión televisión por cable y aún así en vivo me piden suena el teléfono en el estudio me piden que me vaya a comerciales me voy a comerciales y ya no me dejaron entrar ya no me dejaron no me dejaron despedirme de la audiencia no me dejaron absolutamente nada después yo me voy a un restaurante que era de noche porque era un programa nocturno me voy con mis colaboradores y en el restaurante entra una de las personas que me despiden ahí y me apunta con el índice y me dice que ya sabía dónde vivía dónde estaba la casa de mis padres cuánto valía y me dice el monto y me dice la dirección entonces ahí opté por pues eso lo dijo delante de mis colaboradores y en pleno en un restaurante entonces ahí opté por irme de de Baja California me fui hacia Los Ángeles para para salvar salvaguardar a mi familia ¿no? mis padres que no tenían por qué vivir nada de eso muy poca gente conoce estas anécdotas de cómo en algún momento incomodaste al poder pero lo más triste tal vez en toda esta historia es que no hubo un colega o muchos colegas que se solidarizaran contigo pues pasó de noche pasó de noche un hecho tan tan terrible sí igual me hubieran matado y y la familia es la única que se entera ¿no? o sea es un periodismo hay situaciones muy ingratas en el periodismo y entre los colegas muchísimo más yo por eso no tengo o sea no tengo lealtades a la única lealtad mi única lealtad es la verdad me puedo equivocar puedo estar puedo cometer errores como todo ser humano pues sí pero mi única lealtad es con ni siquiera los medios ni siquiera los directores es con la verdad porque creo que es el camino que debemos de seguir en una reconstrucción de una nación tan pues tan dañada tan hundida como la nuestra es que sucede que en México el periodista en provincia decía López Obrador que las banquetas son angostas el periodismo en provincia se hace relevante hasta que los matan hasta que los secuestran mientras antes nadie dice nada nadie se entera de nada y y acaban siendo aparte de de que pierden la vida muchos colegas acaban convirtiéndose en bandera de otras causas pero en vida nadie les hizo caso y te vas a los ángeles pero allá también trabajas estuviste en medios allá en los Estados Unidos estuve en televisión estuve trabajando en una televisión hispana y haciendo análisis también incluso en alguna ocasión algún freelance para CNN en español pues para Telemundo normalmente tienes una carrera en medios porque has recorrido los medios más importantes de este país hasta donde tengo entendido bueno en la jornada he también colaborado hacía unas colaboraciones pero en literatura como cuentista aparte pues mis cuentos se publicaban en la jornada la jornada cultural pues me han dado mucho lo que pasa es que también daba clases en la universidad di clases en la UNAM en el campus de Zumpango di además sistemas electorales ciencias políticas en la universidad autónoma de Baja California también ciencias políticas estuviste en Excelsior en la jornada con los cuentos en que otros medios nacionales estuviste colaborando el economista el economista y en Sol de México en el Sol de México o sea hay una trayectoria que te respalda y por eso es tan extraño que Álvaro Delgado diga que no te conoce por ejemplo realmente ahí nos damos cuenta la verdadera solidaridad se les nota el discurso ¿no? se les nota el discurso de el discurso de odio sí lamentablemente uno como ciudadano empieza a notar cuando entras como ciudadano a las redes sociales empiezas a notar estas diferencias pero cuando les empieza a suceder a ellos entonces gritan apoyo y buscan solidaridad pero es hasta que a ellos les pasa hay alguna situación ahí extraña porque también San Juana Martínez decía esa señora la señora la señora está también el o sea el Ricardo Rafael San Juana Martínez Álvaro Delgado y así varios varios periodistas se referían a mí como alguien que no conocía ¿no? independientemente de de que no no me conozcan o sea soy una periodista que está en mi trabajo allí y se dirige lo que hace uno es dirigirse con respeto con distancia pero con respeto a los demás ellos hay una lo que ellos hacían es tratar de desacreditarme como periodista invisibilizarme como periodista pese a que yo ya estaba en el mecanismo de protección de periodistas pese a que yo ya tenía varios libros pese a que yo tenía había dirigido varias revistas pese a que traigo una maestría en periodismo cosa que ellos no tienen por ejemplo ¿no? así es la gran mayoría de todos porque esta señora San Juan Martínez no tiene maestría en periodismo y tampoco Ricardo Rafael menos ¿no? o sea no la tienen en esta muchos de los que están en medios pues está Lili Tellez Lili Tellez creo que se quedó en la prepa y este y se les llama periodistas y bueno López Dórigan no es periodista Jacobo Sabludowsky no era periodista evidentemente es un oficio que vas desarrollando con el tiempo claro pero hemos visto esa resistencia también con otros jóvenes que ejercen periodismo y se resisten a llamar los periodistas porque no pertenecen a sus grupos a sus gremios a la cuestión de intereses creados y entonces viene ese rechazo ¿no? sí pero bueno después de toda de toda esta vuelta en la historia de Guadalupe Lizárraga que es muy compleja porque tiene muchas aristas ahí que deben de llamar la atención un día aterrizamos en el caso Wallace y yo tengo entendido que tú llegas al caso Wallace por Néstora Salgado ¿nos podrías platicar? Llego a conocer a esta señora a Isabel Miranda por defender a Néstora Salgado yo estaba en Los Ángeles emprendiendo una campaña por la libertad por la liberación de Néstora Salgado yo la conocía porque había estado cubriendo las policías nahuas en Guerrero en la montaña Guerrero y sabía de Néstora por su activismo en derechos humanos Néstora lo que había hecho era un puente de solidaridad entre el estado de Washington hacia el estado de Guerrero acá en Estados Unidos hacia Guerrero entonces ese puente de solidaridad lo que hacía era llevar ropa les llevaba medicinas todo lo que pudiera cruzar para hizo en su casa un espacio para atender a víctimas de violencia indígenas víctimas de violencia de sus propios maridos entonces y atendía a niñas entonces yo llevaba como un registro de la montaña Guerrero por Sergio Ferrer Sergio Ferrer era mi corresponsal allí y fue así como estuvimos trabajando ¿qué estaba sucediendo? ¿por qué Guerrero? ¿por qué la montaña? porque también de la montaña Guerrero venía mucha gente hacia Los Ángeles y aquí en Los Ángeles se creó una desde siempre pues desde hace muchos años ha habido una comunidad de guerrerenses muy activa muy importante entonces a ellos les interesaba qué está pasando en sus pueblos ¿no? y que no dicen los medios tradicionales en el Universal no se decía quién era Nestora o en Excelsior de ahora o en los medios o en Televisa no se hablaba de la montaña Guerrero entonces cuando surge Los Ángeles Press uno de mis intereses es saber qué pasa en los pueblos de los hispanos aquí de los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos porque es lo que a ellos les interesa y con ese propósito fundo Los Ángeles Press llego a Nestora Salgado y cuando la cuando la meten a prisión es decir va el ejército la detiene de manera arbitraria y sin una orden de aprehensión ni nada la meten a un helicóptero la traen varias horas volando llega finalmente en avión a Tepic Nayarit y la encierra pasaron siete días sin saber de ella y de repente un día yo contesto mi teléfono y era su esposo y me dice me manda primero un mensaje un correo electrónico después por teléfono y me dice no sabemos nada de Nestora Salgado y como vemos que usted es la única persona que está hablando del tema habían tocado la puerta de Distegui habían tocado la puerta de Merker habían tocado varias puertas de periodistas digamos importantes en México no les abrieron entonces vienen conmigo y yo empiezo pues ahí mi trabajo primero investigar dónde estaba después trabajar con las embajadas con la embajada de Estados Unidos en México para que nos ayudaran a que les dijeran si estaba viva si estaba bien si la habían torturado qué pasaba dónde estaba y así fue como empezamos cuando pasa el tiempo en esta en esta lucha por los derechos humanos de Nestora Salgado llegamos incluso a tener el apoyo de partidos políticos acá en Estados Unidos como el Freedom Socialist Party un partido socialista que nos ayudó a hacer masiva a hacerla a tener una difusión masiva en Estados Unidos que logró posicionar a Nestora Salgado como una persona víctima del Estado mexicano y entonces empiezan a cambiar las cosas en México para Nestora empieza la gente a interesarse empiezan por ejemplo acá en su ciudad de origen bueno no es de su ciudad de origen sino su ciudad donde la adoptó donde ella llega se le crea el 27 de febrero día de Nestora Salgado para recordar a los migrantes que llegamos acá a Estados Unidos y que están todavía haciendo campañas solidarias con sus pueblos entonces a partir de allí empiezan en México a tomar en cuenta Nestora y cuando se le da en 2014 una libertad condicional por parte se le dicta por parte de un juez federal sale de repente fue en mayo 2014 principios de mayo sale de repente la señora Isabel Miranda Torres a pedirle a exigirle al juez en los medios que no le diera la libertad que lo que necesitaban eran más años de prisión para Nestora Salgado sin saber quién era ni nada entonces a mí me sorprendió mucho su discurso tan radical ¿no? derecha radical entonces como yo no la conocía no tenía manera de comunicarme con ella le hago desde Los Ángeles pues le hago una carta pública y le digo ¿quién es Nestora Salgado? entonces hago mi carta y es así como empiezo yo a saber de esta señora porque yo lo único que leí fue en Wikipedia nadie más daba o sea lo que había en prensa de ella ya empiezo a ver que todos los más media toda la prensa hablaba daba por hecho que su hijo estaba que había sido descuartizado y toda la historia que ya conocemos pero antes de llegar ahí perdón ok sí disculpa interrumpa Guadalupe esa parte esa es una parte muy interesante pero fíjate que cuando estás haciendo tu relatoría me haces recordar el caso del Capitán Malagón que pidió apoyo a varios periodistas y no encontró el apoyo y te busca a ti y resulta que al final se sienten ofendidos y vienen los ataques personales viene el tema con Alfredo Jalife el tema con Néstor Rubén Luengas y se repite esa historia donde alguien pide ayuda y todo el mundo se hace el sordo y cuando entra la ayuda aquellos que no ayudaron comienzan sistemáticamente a atacar y nos encontramos que todo el mundo está revuelto o sea los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos y esto va siendo muy complejo que una sociedad se dé cuenta que los que aparentemente ahorita están en el candelero como semidioses al rato van a cambiar van a mostrar otra cara estamos viendo lo que sucedió con Sabina Berman y John Ackerman por ejemplo los grandes cambiazos que se han dado y te digo me parece muy interesante porque cuando escucho tu historia y cuando llegas exactamente el tema de la Wallace ese tipo de defensores sociales que los convierte el Estado en héroes porque lograron rescatar o porque lograron hacer justicia casi por su propia mano de sus hijos nos platicaba Adrián Ramírez el lunes otro caso que es prácticamente idéntico pero con otros nombres sí este por no hablar de Gallo ¿no? o sea es la misma historia así es es la misma historia amigo igual amigo de Genaro García Luna ¿no? es del grupo de activistas creados por García Luna entonces esto permite Guadalupe que la sociedad se dé cuenta que no son hechos aislados sino son personas creadas para dar una sensación de que el Estado va a dar resultados y que la sociedad civil a través de estos personajes colaboran pero al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que la realidad es muy diferente sí y luego viene el caso de Alberto Wallace y esa es toda una historia porque ¿en qué momento entras a esa investigación y por qué entras? a principios de mayo después de que yo hable con hago esa carta pública a Isabel Miranda quien me busca es Enriqueta Cruz Gómez me manda un correo electrónico me explica el caso de su hija primero así a grandes rasgos tres, cuatro líneas diciéndome que por favor le escuche ¿no? que le permita que yo le permita conocer el caso en fin lo hago y es cuando me voy enterando me van informando me van mandando información y entonces empiezo a leer empiezo a documentarme para eso fue a principios de mayo para el 31 de mayo yo saqué o sea me tardé un mes en conocer el caso en el momento en que lo llevaban ellos ¿no? los familiares de las víctimas en conocer en saber que Enriqueta decía la verdad porque también hay que tener tiempo darnos tiempo para saber quién dice la verdad y quién no porque los padres los familiares pues lo que les importa es la libertad de sus hijos pero ya desde el momento aún cuando no hubiera cuando no fueran inocentes si hay una violación de derechos humanos pues es nuestra obligación también como periodistas destacarla ¿no? Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia finalmente? Para no los más lejos para empezar desde el principio para quienes no conocen la historia Igualmente no fue secuestrado ni asesinado como Isabel Miranda lo ha sostenido y las personas que están en prisión son inocentes de eso Ok, sí la pregunta que te hago es ¿cómo nace el caso para Isabel Miranda? ¿qué es lo que ella denuncia y cómo arranca toda esta historia? Porque bueno me estás dando un poco más hacia acá pero quisiera porque hay mucha gente que no conoce el caso de origen ¿qué es lo que lo que señala Isabel Miranda y por lo cual entra toda esta historia tan extraña? ¿por qué tienen estas personas? ¿y cuál es la relación con Hugo Alberto? o sea ¿qué pasó con el hijo de Isabel y por qué ella entra a este tema? ¿qué pasó con el hijo de Isabel? no lo sé pero no sé dónde está no sé si está vivo o muerto pero lo que sí sé es que las cosas no fueron como tal como dice esta señora pero además algo muy importante el caso no nace en 2005 en julio de 2005 ni Isabel Miranda se surge a raíz de su hijo de la desaparición de su hijo Isabel Miranda se forma en las filas de la PGR poco después de que fue metida a la cárcel ella estuvo en 1998 cinco días en prisión y uno de sus abogados Ricardo Martínez Chávez que lo recordarán que él fue agente ministerial primero en la PGR en 2001 primero estaba trabajando con Hugo Vera en averiguaciones previas de la Procuraduría del Distrito Federal cuando Isabel Miranda está en la cárcel por homicidio en grado tentativo y desacató a la autoridad le quitan el cargo de homicidio en grado tentativo y nada más le piden una fianza por desacató a la autoridad y sale a partir de allí entra Ricardo Martínez Chávez a la PGR ¿con quiénes entra? con Braulio Robles Úñiga con Iñaki Blanco ¿sí? ¿quiénes son ellos? Braulio Robles Úñiga es el torturador de todos los de todas las víctimas de Isabel Miranda en 2005 2006 hasta 2017 ¿quién es Iñaki Blanco? es el testigo de cargo en el caso Wallace y después de haber sido testigo de cargo en 2010 lo premian como delegado en el estado de Guerrero en la PGR después lo hacen procurador en 2014 tiene que renunciar tiene que salir de allí por el caso de los 43 de Ayotzinapa ¿por qué pasa esto? o sea ¿por qué les digo esto? porque Isabel Miranda no surge no hay un parteaguas en México con el caso Wallace en 2005 no esto viene viene formándose desde el 2000 ella está siendo entrenada con el grupo de activistas de sociedad civil que crea Genaro García Luna por eso también es importante el tema el caso de Eduardo Gallo y Tello porque él se él se presenta ante la sociedad como activista cuando además tiene un proceso abierto por tortura él torturó Eduardo Gallo torturó directamente a Antonio Barragán Carrasco Isabel Miranda torturó directamente a César Freire Morales y también a Albert Castillo o sea o sea participaron directamente ¿quién les permite entrar a las cárceles? ¿quién les permitía? en el caso de Isabel Miranda participó Renato Sales Heredia cuando era en 2017 todavía cuando era excomisionado que era comisionado nacional de seguridad pública con Peña Nieto pero antes pues era trabajo que le habían dado o sea los mismos procuradores le daban entrada a Isabel Miranda a las prisiones al altiplano a Puente Grande y a donde estaban sus inculpados entonces pero era el trabajo que va haciendo ella es un entramado muy extraño porque bueno para los que no lo conocen desaparece o Alberto Wallace y a partir de una fotografía esta señora determina que esos son los asesinos y empieza una casería fue una de las pruebas plantadas fabricadas porque no eran los primeros inculpados ellos no iban a ser ellos no iban a ser los inculpados los primeros inculpados eran los amigos más cercanos de Hugo Alberto incluyendo a su novia la novia que traía a Geazul Ponce Juliá lo que hace la señora inmediatamente los incrimina lo señala y está también ahí desde el principio Jacobo si lo incrimina y a George Curilayón a George Curilayón cuatro días después de la supuesta desaparición padece sufre una detención arbitraria después haciendo empresario pues se defiende y la libera el 30 de enero lo vuelven a detener arbitrariamente por el mismo caso y sigue defendiéndose para el 30 de enero de 2006 en 2006 el primer el mes de enero ya habían detenido a Juana Hilda González Lomelí al hermano de Juana Hilda lo habían golpeado lo habían mandado al hospital habían detenido a César Freire que era pareja sentimental en ese momento de Juana Hilda y habían detenido a George Curilayón se da para para el siguiente mes en febrero torturan a Juana Hilda se meten a su a su departamento allanan el departamento de Juana Hilda y de allí roban joyas le roban dinero cosas y una y una fotografía y esa fotografía era de un viaje que habían ido a Chalma a conocer la iglesia de Chalma un grupito y este grupito después lo conocimos en espectaculares puestos por la señora Wallace con su propia empresa showcase publicidad y de allí hubo una persecución tremenda pero ellos fueron los segundos acusados a los que están en prisión fueron los segundos ¿cuántos de esa foto fueron acusados y cuántos la libraron? todos y solo se libró la esposa de Jael Malagún Uscanga y su bebé en esa fotografía aparece Jael y su esposa aparece César Freire y Juana Hilda González aparecen los hermanos Castillo Albert y Toni y aparece Jacobo y su novia Brenda Quevedo Jacobo Tagle Dovín y Brenda Quevedo todos fueron acusados detenidos arbitrariamente fueron golpeados torturados en su detención y después encarcelados sin sin pruebas solo con el dicho de la señora ya después con el tiempo se fabricaron por ejemplo la prueba del ADN se fabricó siete meses después de la detención pero fíjate que interesante tú eres la que descubre algo que es fundamental y que tira el caso porque lo tiraste con esa prueba la famosa prueba de la gota de sangre sería muy interesante que nos platicaras cómo surge esa prueba cuando cuando le encuentran esa gota de sangre a quién corresponde y después cómo demuestras que esa prueba no se puede sostener mira en la prueba de de sangre la plantan siete meses después porque ya estaban detenidos primero tardaron cincuenta días en acreditar que era un secuestro porque desde las primeras horas todavía no pasaban veinticuatro horas y ya había cuatro reportes de secuestro pero todavía se les había olvidado pedir lo que es la exigencia económica tardan cincuenta días pero para la gota de sangre tardan siete meses siete meses después la plantan una mancha de sangre en el departamento de Juana Hilda es decir entre febrero porque fueron julio agosto septiembre octubre siete meses casi ocho meses después la plantan en el departamento de Juana Hilda mandan a hacer el peritaje y el peritaje arroja que es de origen femenino y que es correspondencia Isabel Miranda y Enrique Wallace entonces cuando la defensa de las víctimas pues interpela con el juez y ella lo que hace la perito es decir que fue un error de D ¿no? se equivocó cuando la E cuando una una consonante X o Y cuando se hace el peritaje de ADN es relevante no es cualquier letra no es un error o sea una letra una consonante te cambia el género ¿no? entonces lo que hace la perito es decir que fue un error de dedo y se queda todo allí pero aquí la abogada la intimidan a la perito me imagino que también todo se va quedando allí ¿cuándo descubrimos todo esto? o sea esto ya lo sabían los familiares ya lo hablaban ya se daban cuenta ya sabían la defensa pero nadie los escuchaba los periodistas no lo escuchaban Ricardo Rafael estaba sordo completamente ni siquiera volteaba a ver a las víctimas pero esto ya lo sabían pero esto es un tema de sentido común ¿dónde encuentran? ¿en qué parte del baño encuentran? creo que fue un baño encuentran la gota de sangre y la pregunta el departamento ya estaba habitado por otras personas y yo me pregunto el departamento había sido rentado primero primero había otra persona después había sido rentado pero de todo efectivamente es de sentido común y había alguien que hizo saber todo esto que es el investigador privado José Luis Moya José Luis Moya y Laura Domínguez ellos empezaron a ver todas estas contradicciones como tú bien lo dices sentido común a ver no puede ser que compraron dice Moya una sierra eléctrica porque la señora Isabel Miranda insistía en que había sido desmembrado que por eso no se encontraba su cuerpo y José Luis dice no puede ser que no tiene lógica que vayan a comprar una sierra a la madrugada a Walmart y luego regresen a un departamentito de Carrashi y ahí por la colonia donde está cerca de Conditor y del restaurante Conditor en Insurgente Sur y a la madrugada empiezan a primero lo asfixian y después empiezan a a cortarlo a hacer cenarlo los hermanos Castillo dentro del baño cuando se van cuando van a hacer el análisis pues las dimensiones del baño nunca habían tres personas además los Castillos son personas eran personas robustas muchachos guapos grandes ¿no? entonces los dos Castillos la sierra eléctrica y lo que era el cuerpo de Hugo Alberto que también ahí él estaba pasado de peso nunca había nunca había en el no había lógica como dicen pero es de sentido común seis meses después encuentras una gota cuando ya esa es una la otra ¿con base en qué un juez puede aceptar que Hugo Alberto fue descuartizado si no hay cuerpo? claro con base en un puñado de verdes ¿por qué no hay? o sea todo todo ha sido muy corrupto y aquí para mí lo más importante después de la fabricación de repasar toda esta fabricación de pruebas porque la única cosa todavía en 2018 en diciembre de 2018 la señora decía que que era que su hijo era hijo biológico de Enrique Wallace cuando le llevo al padre biológico es porque yo ya había trabajado con el padre yo ya había estado cinco días en Ensenada de donde es original donde radica y estuve trabajando a recuperar la historia entonces fue cuando fuimos al Senado en abril de 2019 el 29 de abril con el acompañamiento de Nestora Salgado para dar el testimonio para presentar al verdadero padre biológico y todavía frente al padre los medios no creían que no 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 no